Bueno y ahora seguimos con este premio nacional de la juventud dedicado a la creatividad, el arte y la cultura. Y es el momento de recibir en este escenario de esta premiación al ministro de la juventud, el señor Rafael Félix. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, para quien pido un fuerte aplauso, señores, esta noche. Otro santiaguero, señor Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. El que sigue en Nueja Aguilucho, por el liceísta, señor Joel Santos, ministro de la Presidencia. Señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Y en él, a los demás ministros que hoy nos honran con su presencia. Por igual también al señor joven aún, Carlos de la Mota, viceministro de Relaciones Exteriores, y a los demás viceministros que nos acompañan el día de hoy. Mi querida madre política, doctora Milagros Ortiz-Bosch, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Directora General de Ética e Integridad Gubernamental. De demás funcionarios, autoridades locales presentes, empresarios y asociaciones presentes, jóvenes participantes e invitados especiales. Amigos de la prensa, señoras y señores, juventud dominicana. Me gustaría iniciar citando a la escritora y novelista norteamericana, Edith Wharton, autora de La Edad de la Inocencia, obra galardonada con el premio Pulitzer del año 1921, con una de sus frases memorables. La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión. Y es precisamente basándonos en ese concepto de una nueva visión más cercana, eficiente y participativa e inclusiva, que desde el Ministerio de la Juventud hemos asumido la misión que nos fue asignada por el presidente Luis Abinader, de acompañarlo en el desarrollo de su plan de nación. Y hoy celebramos el Premio Nacional de la Juventud muy especial, pues ha sido dedicado, como bien ustedes han visto, al arte, la creatividad y la cultura dominicana. Las artes inculcan disciplina, el respeto a los otros, un espíritu de colaboración y el tipo de valores que nos hace mejores ciudadanos en el mundo. Un joven que porta en sus manos un pincel, un instrumento musical, una cámara de cine, un libro especial, un libreto de teatro, un disco musical con el que montará unos pasitos de baile. Yo estoy seguro que difícilmente portará un arma de fuego o un elemento ilícito. A ellos, a los artistas y creativos, los invito a seguir inspirándonos y a reimaginar todos un futuro más justo, más inclusivo y sobre todo en paz. Además, algo que no se nos debe pasar por alto. ¿Qué les parece este lugar? ¿Les gusta? Estamos en el corazón de la zona colonial, patrimonio de la humanidad. Aquí se cambió la historia, aquí comenzó todo. Y aquí hoy celebramos con todos los jóvenes de la República Dominicana en un espacio abierto y público donde se puede observar desde varios ángulos este espectáculo tan maravilloso. Y como en esta zona siempre transitan muchos turistas, me voy a tomar la libertad de darles la bienvenida a nuestra tierra, el mejor país de la bolita del mundo. E invitarlos a que cuando lleguen a sus hogares y a sus países y les pregunten que cuáles maravillas vieron en la zona colonial, incluyan a los jóvenes que están aquí. Ellos son también nuestro orgullo. Esta noche reconocemos a nuestros finalistas y ganadores del Premio Nacional de la Juventud del año 2023. Y en ellos, a toda la juventud dominicana con ilusión de desarrollarse en ámbitos diversos. Aquellos que aspiran a vivir con dignidad. Una juventud vibrante que trabaja incansablemente en construir patria. Esos, precisamente esos que con sus ejemplos nos comprometen aún más. Esos que son signos de un país que tiene mucho para dar y símbolos de que los sueños se pueden lograr. Porque aunque nos quieran vender fantasías, la vuelta, la vuelta es aquí en RD. Además, me emociona compartir con ustedes que en esta emisión del Premio Nacional de la Juventud incorporamos un renglón nuevo muy especial. Pues en el gobierno del cambio, apostamos y confiamos a los jóvenes de aquí y de allá. Esos que llevan la bandera y el escudo impresos en su ADN y en su corazón. Esos que, aunque el término correcto sería que pertenecen a la diáspora, son más locales que nosotros. Este nuevo renglón será el de aporte a la comunidad dominicana en el exterior, a propósito Carlos de la Mota. Justamente aportando y reconociendo el valor que tienen los jóvenes, que por el hecho de que residan fuera del país, no quiere decir que dejan de ser dominicanos. Lili, diputada, muchas gracias por el apoyo. Por igual, como lo prometimos el año pasado, y este es un gobierno que cumple, este año habrá un reconocimiento especial a alguna persona u organización que haya trabajado por la superación de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y llevará el nombre de un verdadero influencer, que es el padre Luis Rosario. Para quien pido un fuerte aplauso, allá arriba en el cielo donde él está, abogado, escritor, maestro y orientador de muchos jóvenes. Un hombre que marcó la guía y el camino correcto para que hoy en nuestro país exista un Ministerio de la Juventud y un Premio Nacional de la Juventud. Ser joven significa buscar nuevos desafíos y enfrentar nuevos retos. La perseverancia es el talento de los triunfadores, la disciplina es el medio para lograrlo y el trabajo es la contraseña para llegar al éxito. Ser joven significa la inquietud de mil ideas y la acción de mil batallas que debemos combatir para lograr cada uno de nuestros sueños. Y quiero felicitar a todos los galardonados el día de hoy en más de 15 categorías. Un fuerte aplauso para todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas de esta noche. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística del 2022, 3 de cada 10 dominicanos son jóvenes entre 15 y 35 años de edad. Algunos pasan con juventud acumulada, pero también los incorporamos. Por esta razón, el presidente Luis Abinader está comprometido con la formulación de políticas públicas y la aplicación de las mismas en beneficios de los jóvenes. Que, aplicadas con eficiencia, milagros y transparencia, son garantía de éxito y así estamos creando futuro. Así que quisiera aprovechar para compartir con ustedes lo que desde el Ministerio de la Juventud hemos logrado en estos últimos 12 meses, en los que hemos impactado a través de diferentes programas y acciones un total de 23,278 jóvenes en todo el territorio nacional, con una inversión total de más de 249 millones de pesos ejecutados con eficiencia y transparencia. Con el programa de apoyo educativo juvenil del Ministerio de la Juventud que lanzamos en agosto del año 2022, bajo el marco del Sistema Nacional de Becas, promulgado en el decreto 549-21 por el presidente Luis Abinader, estamos apoyando a jóvenes en situación de vulnerabilidad con énfasis en aquellos con capacidades diferenciadas, grupos excluidos, madres solteras jóvenes, deportistas y artistas. Es decir, que estos que apliquen no sean vistos solo como un expediente, con una cédula, con una foto y un promedio buscando mejorar su calidad de vida a través de una oportunidad educativa. Sino más bien, que este programa innovador justamente busca visibilizar realidades sociales diferenciadas en la juventud dominicana. Y muy importante, en carreras técnicas superiores de alta demanda para el sector productivo nacional que les permita una formación de calidad y una rápida inserción laboral según el informe cero. Este es el centro de nuestra estrategia para acortar así la brecha de jóvenes sin oportunidades de estudio y tampoco de empleo. Atención, Sol Disla de Ángel. Fuerte aplauso, por favor, para Ángel, que ha hecho un gran trabajo. Sol se me pierde por ahí y Jaime también con el estudio que se pudo realizar. En esta ocasión, decenas de jóvenes sordos por primera vez en la historia podrán ir a una universidad luego de ser un reclamo por años y que nunca fue atendido por gobierno alguno. Gracias, presidente, por creer en nosotros, por creer en estas políticas de inclusión y poder ayudar a los jóvenes más vulnerables del país. A través de los programas de becas Agentes de Cambio y de Elisa Bonelli, 3.096 jóvenes con becas activas continuaron recibiendo educación superior de calidad con una inversión de más de 200 millones de pesos. No basta solo con escucharlos. Hay que integrarlos en los mecanismos de toma de decisión a nivel local, nacional y también internacional. Tal y como lo hemos desarrollado en nuestra iniciativa junto al presidente de diálogos juveniles, donde se escucha de manera detallada y pormenorizada cada una de las propuestas de nuestros jóvenes a nivel nacional. Partiendo, presidente, que nunca se me olvida cuando estábamos en el gabinete, de ese postulado del programa de gobierno suyo que reza las oportunidades que se construyen donde reside la gente. Y yo le agregaría para la gente que ahí también reside. Para mejorar las oportunidades en materia de inserción productiva, el pasado 18 de mayo del año 2022, el Ministerio de la Juventud lanzó el Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de Primer Empleo Joven y producto de esto, las Ferias de Emprendimiento y Juventud. Iniciativa con la que estamos conectando las ideas de nuestros jóvenes talentosos con el catálogo de oportunidades del Estado Dominicano, en especial aquellas que potencian el emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo. Un total de 1.500 jóvenes de las provincias de La Vega, y si están presentes pueden aplaudir esas provincias de La Vega, El Ceibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís 023, San Juan de la Maguana, están activos San Juan, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, La Romana, Duarte, Azua, Sánchez Ramírez, Espaillat, Santiago, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo se registraron en la Plataforma de Intermediación y Acompañamiento del Ministerio de la Juventud. Y en este laboratorio, a través del cual se les han facilitado capacitaciones y acompañamiento para el acceso al crédito a tasas preferenciales en materia de emprendimiento. De esos 1.500 jóvenes, a 671 se les remitió a las instituciones bancarias correspondientes como el Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, Promipimes, El FEDA y Bandex, para impulsar el desarrollo de los proyectos juveniles colocando así decenas de millones de pesos en emprendimientos de nuestra juventud. En total, porque lo llevábamos anotadito, anotadito, Rosalía, 9.374 personas asistieron a las ferias de emprendimiento y juventud, de las cuales 7.722 eran jóvenes. Las otras no quiere decir que no eran jóvenes, sino que tenían juventud acumulada. Las ferias fueron realizadas en las localidades de Los Alcarrizos, Cristo Rey, Bani, Mao, Higüey, San Francisco de Macorís 056, Santo Domingo Este y San Juan de la Maguana. San Juan está en la casa. Donde se capacitó un total de 1.899 jóvenes en materia de negocios e innovación. Técnicas de primer empleo, signos distintivos, capital inicial, Porfirio que está por ahí presente también, siempre apoyándonos, entre otros. Y este año, presidente, tenemos 11 más para todo el territorio nacional. Con el apoyo del PNUD, se ha iniciado con la implementación de programas y campañas en favor de la juventud, destacando el Plan Nacional de Juventudes 2020-2030. Lanzamos por igual, Javier Martínez Martínez, que está por aquí presente, el programa Mi Barrio tiene talento, capacitarte en juventudes y juventudes integrales. Programas enfocados en promover desde el Estado, políticas públicas que posibiliten mejoras en las condiciones del bienestar y el desarrollo de cada uno de nuestros jóvenes. Cuyo principal objetivo es involucrar la práctica de actividades lúdico-recreativas en torno a la rehabilitación de espacios de recreación y esparcimiento juvenil, a través de las cuales se realizaron capacitaciones orientadas a temas de interés de nuestra juventud para la formación integral de la misma. Entre ellos, salud preventiva, estilos de vida saludable, participación juvenil en la toma de decisiones, en las artes tales como teatro, música, danza, plástica, además en temas de salud sexual y reproductiva, fortaleciendo a Raquel, que nos está viendo en las redes sociales, capacidades en las juventudes para el desarrollo de proyectos de vida alternativos a embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Junto a charlas de prevención de consumo de sustancias adictivas, prevención de accidentes de tránsito, acción climática y educación en valores, promoviendo en la tolerancia y también el entendimiento y crear en los dominicanos jóvenes una cultura de paz. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos proyectos? 13.668 jóvenes fueron impactados en todo el territorio nacional. Otro gran logro de cooperación interinstitucional fue que junto al FEDA, Galván, ¿dónde estás? Allá está Galván. Desarrollamos un programa que teníamos desde hace muchos años, pensando que se llama Agropecuarios del Mañana, justamente buscando este relevo generacional en el campo, el cual benefició a 600 proyectos de jóvenes, 600 proyectos agropecuarios juveniles con una inversión de un total de 15 millones de pesos en apoyo a proyectos de carácter agrícola y ganadero. Y este proyecto es el inicio, porque el objetivo es llegar a más de 300.000 jóvenes a nivel nacional. Felicidades, Galván, y gracias por la colaboración con nosotros. Para el presupuesto del 2022, Presidente, para el presupuesto del 2022, había apenas seis asociaciones debidamente habilitadas para recibir fondos por parte del presupuesto nacional del Estado. Sin embargo, en coordinación con el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Centro de Fomento de Asociaciones Sin Fines de Lucro, se les otorgó a 51 asociaciones de estudiantes una asignación de fondos extraordinaria, asegurando que las mismas agoten el proceso de regularización, incorporación y adecuación legal, dando cumplimiento y vigencia a la regulación establecida en la Ley 122-05, que regula todo el tema de las ASFL. Y no obstante a eso, Presidente, una buena noticia, se me olvidó escribirla por WhatsApp, para el 2023, en el presupuesto, gracias Rijo, logramos la incorporación de 30 ASFL más que estarán impactando a miles de jóvenes a nivel nacional en programas de trabajo junto al Ministerio de la Juventud. Y no solo eso, y no solo eso, viene noticia buena. Gracias a las gestiones del Ministerio Administrativo de la Presidencia, estaremos entregando en los próximos días, junto al Presidente de la República, llave en mano, pueblo a pueblo, una flotilla de más de 62 autobuses modernos a ser operados por las asociaciones de estudiantes a nivel nacional, y que esto permita movilizar a jóvenes de todo el país que deseen estudiar para sumar, para sumar, más de 100 autobuses entregados por el Presidente antes de los primeros 30 meses de gestión. Eso es cambio. Estamos cumpliendo. Como gobierno... Como gobierno... Tan chulo la guagua, ¿verdad? Da gusto montarse. Atención, Orfani, que hay tres que van para allá, para arriba. Están activos, ¿eh? Ojalá yo vivir allá en los ríos o en Las Clavellinas o en Villajaragua. Como gobierno del cambio, estamos comprometidos y tenemos el compromiso con el ejercicio ético, honesto y transparente de la función pública, procurando siempre la eficiencia en la calidad del gasto. Porque, como dice el Presidente Luis Sabinader, con eficacia, eficiencia y transparencia podemos lograr hacer de este un mejor país y una mejor sociedad. Esa es nuestra guía y estamos cumpliendo. Por esta razón, a inicios del año 2022, pusimos en marcha una serie de acciones en aras de procurar el fortalecimiento institucional del Ministerio de la Juventud y su transformación en una institución moderna. Junto al Indocal, si se encuentra Lorenzo, que está por ahí, junto al Indocal, se inició el proceso de certificación del Ministerio en las normas ISO 9001 sobre sistemas de gestión de calidad. ISO 37301 sobre sistemas de gestión de cumplimiento regulatorio. Y, sobre todo, Presidente, ISO 370001 sobre sistemas de gestión antisoborno. Cumpliendo con su encomienda y apegándonos así a cada una de las mejores prácticas institucionales de eficiencia y transparencia establecidas a nivel mundial. En cumplimiento con el decreto 791-21 y de las instrucciones emanadas desde la dirección de ética, motivamos la creación de la Comisión Institucional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo y la implementación del sistema de gestión de procesos internos del Ministerio de la Juventud con el que se automatizan y digitalizan los procedimientos burocráticos institucionales. La creación de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de la Juventud del Comité Mixto también de Seguridad en el Trabajo y Salud en el Trabajo el Comité de Transversalización de Género y demás. Y actualmente contamos con una calificación en el SISMAP de 90.63 obtuvimos una puntuación de 99.77 por primera vez desde el año 2019 en el uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Carlos Pimentel que está por aquí y en cuanto a las TIC obtuvimos certificaciones Nortic A3 2014 y E1 2018 que estaban vencidas desde hace varios años. Actualmente la mayoría de los cargos de dirección y de los mandos medios en el Ministerio de la Juventud están ocupados por jóvenes y podemos pensar bueno el Ministerio de la Juventud debe ser para jóvenes pero ahora sí está para jóvenes y el promedio de edad se ha logrado reducir a 27 años de edad y es una institución verdaderamente jóvenes donde se le da oportunidad a cada uno de ellos que puedan explotar su potencial y para finalizar con los logros el inicio del saldo de la deuda histórica del Ministerio de la Juventud con más de 28 universidades por más de 278 millones de pesos la cual en las próximas semanas será saldada en su totalidad meses de trabajo intenso de transformaciones profundas y de apego a las leyes en el 2022 nuestro país tuvo que enfrentar daños ocasionados por fenómenos atmosféricos que requirieron la rápida intervención de todas las autoridades y adivinen adivinen ahí estuvimos los jóvenes del voluntariado juvenil canalizando ayudas y donativos aunando esfuerzos con todas las autoridades para que la recuperación de las zonas afectadas fuera rápida y que los recursos llegaran a quienes más lo necesitaban hoy es un día histórico que debemos celebrar pero no con las frases grandilocuentes y repetitivas de que los jóvenes somos el futuro no con hechos otorgando espacios y oportunidades orientándonos y escuchándonos somos parte de una generación que se reconoce como importante como agentes de cambio y de transformaciones que trabaja y trabajará por lograr sus sueños y hacer de nuestra república más grande desarrollada moderna y justa felicidades a todos los jóvenes dominicanos en sus días cada uno de ustedes tiene el potencial para hacer una gran diferencia en el mundo y es importante que ustedes se den cuenta de esto les animo a que se involucren en su comunidad ya que trabajen para mejorar la vida de las personas en su alrededor cada uno de ustedes tiene algo valioso que ofrecer y su energía y entusiasmo pueden ser contagiosos somos la juventud que avanza la juventud que lucha la juventud que intenta y atenta también a impulsar los cambios y las transformaciones que espera el país la juventud no es el futuro es el presente que construye el futuro que nos merecemos presidente cuente con los jóvenes dominicanos cuente con la juventud dominicana para seguir construyendo el país que todos anhelamos muchas gracias que Dios le bendiga y buenas noches aplausos aplausos la juventud la juventud la juventud